Sigue tu camino y que Dios te bendiga Un millón de gracias por darme cariño Fue una temporada feliz en mi vida De las que jamás voy a echar al olvido No pude apagarte tu gran sacrificio Al que yo me volviera decente Ni con mucho amor me apartaste del vicio Yo ya nací borracho y no sigo de huerte Si ha pasado un rato sin tomar un trago me tocará verte Si me encuentro libre sin hacer preguntas volveré a quererte Pero si me miras igual de borracho Sin misericordia déjame a mi suerte No pude apagarte tu gran sacrificio Por querer que yo me volviera decente Ni con mucho amor me apartaste del vicio Yo ya nací borracho y no sigo de huerte Si ha pasado un rato sin tomar un trago me tocará verte Si me encuentro libre sin hacer preguntas volveré a quererte Pero si me miras igual de borracho Sin misericordia déjame a mi suerte Por si me encuentro libre sin hacer